A lo largo de la historia, el ser humano ha construido espacios de descanso y contemplación. Sitios donde los materiales se entrelazan con lo intangible y el tiempo se detiene. Es el caso del santuario de 1.214 hectáreas donde se construyó el hotel Four Seasons Tamarín. Un ecosistema de experiencias y de momentos inolvidables enmarcados por una arquitectura honesta y depurada que le hace una reverencia a la selva y al mar. Un proyecto labrado por mentes y manos mexicanas. Un espacio único e irrepetible. La arquitectura mexicana y sobre todo mucho en la precolombina, lo que tiene es que por medio de plataformas, líneas, fuerzas, construye esos tejidos que van conectando con cada uno de los lugares. La arquitectura mexicana para mí es una arquitectura también muy de emociones. Que no conozcas nada más en una sola foto o en una sola vista todo el edificio, sino que lo vas descubriendo. La fuerza y la importancia de la selva y del lugar eran fundamentales. Y casi como una acupuntura pretendimos entrar intentando que la arquitectura fuera lo menos invasivo. Muchas veces fue casi enmarcar vistas. Decíamos hoy en este lugar, que es un lugar espectacular, pues cómo hacemos dos muros para que veas la vista y para transmitirle esta emoción que traemos a un huésped que se va a quedar en esa habitación. Tenía tanta fuerza el lugar que dijimos, yo creo que aquí la arquitectura debería desaparecer. La arquitectura se va a ir adaptando cada vez más. Se va a ir asentando en una historia, en una historia del lugar. Es como decir, ese edificio siempre estuvo allí. El gran reto de este proyecto es como reintegrar la selva al espacio construido. Esta zona donde estamos, que estamos recorriendo, se llama la Ecorruta. Y esta es una zona muy bonita porque tiene un estrato de vegetación donde se ven todos los componentes de la selva. Trajimos cerca de 220 mil plantas para consolidar los taludes, que no se nos fueran a erosionar. Pero esta selva en particular tiene árboles que lo caracterizan. Tenemos un árbol que tiene la corteza, que se descarapela. Es como un papel se desprendiera de la corteza. Podría ser un gran diferenciador este proyecto porque no es un jardín convencional, sino es la recuperación de la selva. Algo muy importante de esta selva y de nuestro resort es que el enclave en donde se encuentran nuestras habitaciones está totalmente fusionado con el hábitat. Se encuentra enclavado entre la selva. De manera que la selva va a llegar un momento en que va a empezar a abrazar las habitaciones. Cuando sales de la carretera y entras a la propiedad, llegas a un sitio de silencio donde como arquitectos lo que intentamos hacer fue descansar la mirada. Y entonces enmarcar un paisaje que es la vista hacia el mar Pacífico. La arquitectura lo único que hace es un medidor del tiempo y de la topografía de un sitio. En su explosión, su apertura se acerca al paisaje o toca el paisaje. Y en ese momento se vuelve abstracta. Ya la forma no es forma. La idea de la pesca submarina es ofrecerle a los huéspedes una alternativa sustentable de cómo obtener alimentos. La idea del tour es que los huéspedes vayan, busquen el pez que se quieren llevar a cenar ese día y vivan esa experiencia bajo el agua. Nosotros tenemos tres restaurantes en el hotel. Uno se llama Coyul, luego tenemos Nacho y después tenemos Sal, que es nuestro restaurante al pie de la playa y que está enfocado en los pescados y los mariscos con todos los sabores de la costa del Pacífico de México. Coyul. Parte del concepto siempre fue cómo vamos a expresar un chiringuito mexicano, un espacio en la playa, que tenga el nivel de sofisticación para Four Seasons. Cómo vamos a llevar México y sus artesanías y los tejidos y los detalles a un nivel de sofisticación y cómo llevarlo a la expresión de México en su totalidad. Fuimos por una selección, una curaduría de piezas para generar una doble piel en este muro y expresar México. Para mí la primera palabra que me viene a la mente con este hotel es México. Lo vemos en los materiales que tiene, en la vegetación. El concreto, la piedra, la madera, materiales que todos son del sitio. Y no es un México a lo mejor tan literal, pero aquí tenemos un México muy sutil que lo vamos viendo en diferentes detalles. El lograr el color del concreto fue todo un reto. Hicimos, no sé, 100 muestras. Hubo una discusión muy fuerte con las constructoras porque no solo era el color que escogimos que es el color de la arena, sino un encofrado, una simbra que permitiera dejar la veta de la madera en el propio concreto. Era muy importante para nosotros demostrar el trabajo hecho a mano, mexicano, pero sofisticado. Lo vemos también en los molcajetes, esta piedra volcánica que tenemos en las habitaciones. En la entrada de los vestidores tienes una consola con unas reinas de guerrero. La cabecera que tiene, por ejemplo, fue un trabajo que hicimos entre todos los diseñadores junto con los arquitectos. Como observando el detalle del textil, vimos la trama del dibujo de los hilos y los nudos y ese patrón como se va repitiendo. Y dijimos, bueno, ¿por qué no este patrón que es precioso? Lo reinterpretamos, pero ya en una escala mayor, hasta dar con la pieza que para nosotros se nos hacía como la pieza estelar. Como pasa con el mural de los huicholes, es una temática celestial, pero con su cultura y con un diálogo lindo y profundo con nosotros. En conjunto logramos hacer esa reinterpretación. Para hacer un proyecto único, te tienes que sacar la riqueza del lugar en donde estás. En el spa hay una serie de patios que francamente quedaron espléndidos. Con una sola planta, con un cardón que trajimos o con una piedra. Aquí se borraron los límites. Todos, todos pudimos plasmar nuestras ideas en absolutamente todo. Desde el inicio se integraron todos los diseñadores. Nos veíamos todos los jueves y entre todos discutíamos. Estuvimos en todo el proceso y todas las decisiones hasta desde donde emplazaban un edificio. Todos platicábamos de todo. Se ha hecho como esta dinámica en la que todo el mundo se entusiasma de decir, yo quiero poner un granito de arena en ese proyecto que quiere demostrar lo que es México hoy. Y con esta gente, con la gente del futuro, con la gente del hotel, pues podemos poner en aplicación los sueños. Como que esta generosidad de todos los equipos en donde el protagonista es el sitio y es el proyecto, yo creo que fue un acierto y es la manera en que México debe trabajar. Y en conjunto con mucha gente y muchas mentes pudimos crear este lugar que hoy comienza a tener su vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.